¡Suscríbete al canal! ¡Pasando aquí afuera! ¡Mira esto! ¡Gané un concurso! Y el premio es ir al espacio para escribir mi nombre en el sol. Eso te muestra si envías suficientes tapas de cereales, cosas buenas pueden suceder. Sí, yo quedé un yo-yo una vez así. ¡Bienvenido al Club de la Victoria, amigo! ¿Esto es algo que un concurso puede regalar? ¡El sol es de todos! Angela, no te fijes en los detalles. Lo importante es que eso es una nave espacial y yo voy a viajar en ella. ¡Tom, llévame contigo! ¡Porfa, porfa, 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 porfa! Toma. ¿Te presto mi nuevo reloj de astronauta de alta tecnología? ¡Sí! ¿Qué? ¡También gané! ¡Vaya! ¡Este es un buen concurso! ¡Guau! ¡Tom! ¡De cuidado ahí arriba! ¡Ah! ¡Estaré bien! ¡Es solo el espacio! ¡Guau! ¡Bueno, sí que tiene un buen jueves. ¿Por qué hace Beep mi reloj? ¡Hola, Tom! ¡El director! ¡Espera, no eres Tom! ¡Llamé a otro reloj! ¡No! ¡Me lo prestó Tom! ¡Porque él se fue al tonto espacio! ¡Ah, sí! ¿En serio? ¿Cayó en esa? ¡Sí, parece que él... Espera, ¿cayó en esa? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no mucho! Solo que armé un concurso falso y le hice creer a Tom que realmente ganó. ¡Acabo de alejar a mi mayor enemigo del planeta para siempre! ¡Qué jueves maravilloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Devuelve a mi novio ya mismo, director! ¿Por qué haría eso? Sin Tom, aquí soy libre de hacer cualquier negocio que quiera. Puedo hacer una TV que controle la mente o que solo haya comida para la gente que trabaja para mí. Debería anotar todo esto. Estoy explotando con ideas. No puede salirse con la suya. Tenemos que salvar a Tom. Sí, y yo sé cómo hacerlo. Construiré un satélite para buscar a Tom. Luego lo conecto a un lazo magnético. ¡La tecnología puede! Sí, mi brazalete antitecno va a ser un problema. ¿En serio? ¿Cómo es que no te deshiciste de esa cosa? ¡Lo intenté! ¡No se puede quitar! Pero si el brazalete no deja que Ben haga la máquina para salvar a Tom, significa que... ¡Tom no se puede salvar! ¡Vamos! ¡Encuentado! ¡Y la playa son para mejorar en el mundo! ¿Qué estás haciendo? Lástima que no podemos amigarnos con el brazalete. Entonces entendería lo importante que es salvar a nuestro amigo. Pero eso ya lo habrán probado. Disculpan por dar una idea que ya probaron, chicos. De hecho, no probamos esa idea. Tal vez, en lugar de pelear con el brazalete, deberíamos hacernos amigos. Hagámoslo. Pero hay que darse prisa. Tom debe tener mucho miedo ahora. ¡Oh, sí! ¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Qué buen material para el perfil! Sin duda... ¡Uf! Estoy sudando mucho. No sabía que hiciera tanto calor en el espacio. Bien, brazalete, seamos amigos. Lo primero que debes saber de la amistad es que los amigos juegan juntos. Voy a patear esta pelota y tú trata de bloquearla. ¿Listo? ¿Qué? Eso no es agradable. Cuando pienso en amigas, yo pienso en cambios de look. Brazalete, prepárate para un cambio de imagen. Oh, sí. Y así. Y vamos a probar esto. ¡Perfecto! Y... ¡tara! Para mí, lo mejor de ser amigos es hacer tonterías juntos. Y no hay mejor lugar para hacerlas que en una cabina de fotos. ¡Esto es ridículo! ¡Debe haber algo! No sé si quiero ser amigo de esa cosa. El brazalete es un abusivo. ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Mi reloj de astronauta dice que Tom se está alejando en el espacio! ¡Miren! Un momento. Yo no sé de tecnología malvada, pero yo sé qué significa ese ruido. Al brazalete de Ben le gusta el reloj de Ginger. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Escúchenme! Yo tengo un plan. ¡Cuántas cosas espaciales! Oh, tengo que enviar estas fotos a Ángela. Se pondrá celosa. Ah, ¿cómo se llama a la Tierra? ¡Ajá! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué, qué está pasando? ¡Extraño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Director? ¿Tú qué haces aquí? Ya les dije a tus amigos, pero me gusta decirlo, así que... ¡No ganaste un concurso! ¿Qué? ¡Yo te engañé! ¡Ahora vas a vivir en el espacio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te aprovechaste de mi confianza en las cosas gratis que llegan por correo? ¡Qué bajo! ¡Hasta para ti! Tal vez, pero todo salió a la perfección. Excepto que regalaste tu reloj elegante y tuve que venir a burlarme en persona. Igual eso no arruinará mi plan. Bueno, eso es lo que tú crees. Iré allí para apoderarme de tu nave. ¡Oh, cielos! ¡Eso no te ayudó en nada! ¡Sólo te dirigiste directo al sol! ¡Oh, no! Realmente no me gusta esto. ¡Calla, Ginger! Esto no se trata de ti. Se trata del reloj. ¿Se llevan bien? ¿Qué opinas, Angela? No lo sé. Pero es hora de averiguarlo. ¿Ginger? Me divertí mucho siendo su amigo. Pero tengo que irme a casa para mudarme a otro país. Un gusto conocerlos. Ginger, seguro te veremos otra vez. No. Es la última vez que me verán. Y a mis cosas, como mi bici, o mi casco, o mi genial reloj de astronauta. Ya sé, brazalete. Es triste. Olvídalo. Tú y el reloj son de dos mundos distintos. Tienes razón. La única forma de estar con el reloj es soltando mi brazo. ¿Qué se puede hacer? ¡Oh, guau! ¡Adiós, amigos! Pero, ¿esa cosa puede hablar? Sí, lo hicimos. ¡A inventar! ¡Ya, ya, ya! Cuerti, U, I, O, P, corchete, derecho, corchete. ¡Por fin, masticos! Bueno, Tom, fue un gusto conocerte. Pero yo no quiero acercarme más al sol. Ya sudé en todo mi traje. Lo siento, Angela. Siempre supe que terminaría así. ¡Oye, Tom! Ben, ¿eres tú? Pensamos que necesitarías ayuda. ¿Qué está pasando? ¡No es punto! ¡No! ¡Sigan así! ¡Lo tenemos! ¡Esperen! ¿Qué pasó? ¿Lo perdimos? ¡No! 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 ¡Me alegro tanto de verte! También me alegro de verte. Pero no entiendo. ¿Quién hizo esta máquina? Sé que no pudo ser Ben. ¡Claro que sí lo fue! ¡Fui yo! Solo hizo falta mi genio científico y un poco de amistad. ¡Bien! ¡Adiós, brazalete! ¡Tú! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal!